Hola, ¿qué tal chicos y chicas del Club de Música? Un gusto saludarlos a través de este medio. La semana pasada vimos el tema de los instrumentos musicales y su clasificación. En esta ocasión vamos a ver el tema de las agrupaciones instrumentales, que tiene que ver mucho con esa forma de clasificar los instrumentos. Vamos a comenzar. La orquesta sinfónica o filarmónica es la mayor agrupación instrumental que existe en la orquesta de este tipo. Forma parte cualquier instrumento perteneciente a cualquiera de las familias. Se le llama orquesta sinfónica o orquesta filarmónica. Orquesta filarmónica se le llama así porque interpreta sinfonías, orquesta sinfónica. Orquesta filarmónica se le llama así porque filo significa amor y armónica se refiere a la armonía musical, por lo tanto significa amor a la música. También existen las llamadas orquestas de cámara. Estas son orquestas muy pequeñas conformadas por tres, cuatro o hasta catorce instrumentos, los suficientes para caber en un pequeño espacio. Normalmente utilizan instrumentos que no tienen un sonido muy potente, destacando el llamado cuarteto de cuerdas, que está conformado por la familia de cuerdas frotadas. Tenemos un violín primero, un violín segundo, un violonchelo y una viola. Luego tenemos otro tipo de agrupaciones, grandes agrupaciones. Por ejemplo, la banda sinfónica. La banda sinfónica está compuesta por la sección de aliento madera y de aliento metal, aunque ocasionalmente ocupa algún instrumento de otra sección. No es muy habitual, pero puede suceder. Luego tenemos otra gran agrupación que es la banda de pueblo, la que se toca en los pueblos tradicionales de nuestro país. Oaxaca es un gran ejemplo de ello. Tiene enormes bandas y cultivan mucho ese tipo de música. Luego tenemos la famosísima banda de guerra, que está conformada por los instrumentos de aliento metal, como las cornetas y los clarines. Y además utilizan la caja de guerra o el tambor de guerra. Tenemos otra gran agrupación, que se llama banda militar. Esta está conformada principalmente por los instrumentos de aliento madera, como el clarinete, el fagot, el corno francés, el oboe, y también utilizan de aliento metal como trombones y tubas. Finalmente, otra gran banda tenemos la Big Band. Esta surge en Estados Unidos y se conforma por la familia de aliento madera y de aliento metal también, aunque utilizan, por aquí vemos un contrabajo y algún otro instrumento se utiliza a veces como el banjo. Esta es una gran agrupación. Con los instrumentos musicales se pueden conformar pequeños grupos, como los duetos o dúos. Por ejemplo, aquí tenemos un violín y un piano. O puede ser un violín y una flauta, un par de instrumentos. Puede ser también una flauta o una guitarra. Tenemos otra pequeña agrupación. Trío. Un violín, una flauta transversa, y un violonchelo. Pueden ser instrumentos indistintos, pero siempre y cuando sean tres. Y finalmente tenemos el cuarteto. No confundirlo con el cuarteto de cuerdas. El cuarteto de cuerdas está compuesto por la sección de las cuerdas frotadas. Recuerden, violín primero, violín segundo, viola y violonchelo. Pero el cuarteto, así a secas, puede incluir otro instrumento indistinto de otra sección. Por ejemplo, aquí tenemos una flauta. Es violín primero, violín segundo, violonchelo, y una flauta. Pudiera ser, en vez de una flauta, un clarinete. O pudiera ser un oboe, o incluso una guitarra. pero es un cuarteto. Y así sucesivamente se pueden ir haciendo otras agrupaciones. Los quintetos, los sextetos, septetos, y octetos. Y así sucesivamente. Bueno, pues hasta aquí el tema de hoy. Espero que les haya interesado, que les haya agradado. y nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!